Me uní a Vanderlande hace tres años como layout engineer y colaboré en el desarrollo de grandes proyectos de paquetería. Después de dos años fui progresando, desarrollando mis conocimientos y me vi capaz de desarrollar proyectos por mí misma. Mis padres trabajaron en una empresa de paquetería y desde que era pequeña me animaron a desarrollar maquinarias para sus instalaciones. Tuve la oportunidad de trabajar en Vanderlande y es un sueño hecho realidad. Como ingeniera mecánica mi función es supervisar toda la fase de ingeniería mecánica de un proyecto. Lo que más me gusta de Vanderlande es el equipo humano. La verdad es que hay muy buen ambiente de trabajo y es muy fácil trabajar. Mi mayor reto es liderar proyectos con más ingenieros involucrados y satisfacer las demandas de nuestro cliente. Cada proyecto es diferente. Mi objetivo es ayudar a crecer al departamento mecánico para crear nuevos perfiles y afrontar los retos del futuro. Lo que más me inspira es el entorno de trabajo que tenemos en la oficina y trabajar en proyectos con un alto contenido tecnológico y puntero en el sector de la logística. Bueno me gusta mucho practicar deporte y Vanderlande nos ofrece la oportunidad de practicarlo en grupo. Bueno soy la primera mujer de ingeniería mecánica de Vanderlande España y creo que las mujeres podemos aportar otra perspectiva al sector. Vanderlande. Aspire. Grow. Achieve. Together.